Hasta una chatarrería ubicada en la vereda Ciénaga Brava, llegaron los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos y la Fiscalía 122 EDA Especializada de Barranca Bermeja, para dar captura a un hombre de 45 años de edad por el delito de receptación, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Con este resultado operacional logramos afectar a los grupos delincuenciales que se dedican mediante esta modalidad de hurto a realizar afectación a la empresa colombiana de petróleos en jurisdicción de Barranca Bermeja y específicamente en el sector del corregimiento del centro. Al momento del allanamiento le fue hallado dentro del predio 12 pesas metálicas para unidad de bombeo convencional, un cilindro metálico para unidad de bombeo neumático de 4.000 kilos pertenecientes a la refinería de Barranca Bermeja. Asimismo, un revólver calibre .38 y seis cartuchos. Con este resultado se logra la afectación a los grupos delincuenciales que mediante esta modalidad de hurto ponen en alto riesgo el normal funcionamiento de la refinería y que al momento de hurtar la infraestructura petrolera generan graves impactos al medio ambiente.